Hola que tal de nuevo amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión vengo con un vídeo en el cual les quiero presentar o explicar mejor dicho cómo conseguir antes que nadie las aplicaciones es Allo de Google o Google Duo, que son las dos nuevas apps que ha presentado Google Duo la app dedicada a videollamada y Allo la nueva app dedicada a mensajería mensajería smart basada en tu número de teléfono, dos aplicaciones que han llamado mucho la atención ya las hemos publicado aquí en Android X y bueno que vamos a poder conseguir el APK si queremos en APK Mirror, aquí veis tenemos Duo de Google simplemente entrando en APK Mirror y marcando Duo o si entramos en APK Mirror por ejemplo y marcamos Allo vamos a encontrar vamos a marcarlo bien, vamos a encontrar la aplicación de Allo ya directamente en APK para poder instalarla en nuestro Android aunque no os lo aconsejo ya que ambas versiones son unas versiones muy nuevas en estado alfa y tal solo se han filtrado en APK Mirror pero son solo versiones que funcionan de modo interno para pruebas de Google así que aunque las podáis instalar en vuestro terminal Android no os van a funcionar bien, lo que yo os propongo es que vayáis al Play Store de Google y de manera oficial vais a poder, como veis aquí yo estoy en Google Allo, de manera oficial poniendo Allo y entrando aquí en la aplicación de Google Allo simplemente vais a clicar en este botón que pone aquí donde a mi me pone anular registro a vosotros os podrá registrar, simplemente clicando en el botón ya quedaréis registrado para que en cuanto salgan las primeras versiones lanzadas de forma oficial se os instalen, se os notifique que ya está disponible la versión y la podáis instalar legalmente en vuestro terminal Android ¿vale? esto no tardará mucho, yo calculo que más o menos en 3-4 semanitas ya estaremos disfrutando de las primeras versiones de esta aplicación si estáis registrados ¿vale? yo os digo que son dos aplicaciones que están llamando mucho la atención vamos a poner ahora Duo para que lo veáis que también podéis hacer lo mismo y como veis aquí, Google Duo, le damos y yo ya estoy registrado simplemente clicamos aquí y activaremos el registro y como os digo, lo mismo que sucedió por ejemplo cuando sacaron Google Inbox que los primeros se registraron y después tendríamos que esperar a los demás usuarios invitaciones disponibles ¿vale? pues de la misma manera vamos a conseguir Google Duo y Google Allow simplemente lo buscamos en el texto de Google y aceptamos, o sea, nos incorporamos, nos apuntamos al registro de ambas aplicaciones como veis es tan sencillo como poner Google Duo, clicad aquí para registrarnos y la otra pues ponemos Allow y aceptamos Google Allow, clicamos y lo mismo, clicamos en el botón para que en cuanto sean lanzadas de manera oficial las primeras versiones de estas aplicaciones seamos los primeros en tenerla y podamos disfrutar de todo lo bien que pinta tanto Google Allow, que es la aplicación de mensajería instantánea que la verdad tiene muy buena pinta o como Google Duo que es la aplicación de videollamadas que la verdad tiene muy buena pinta y aquí incluso cuando recibimos una llamada en el mismo tono de llamada cuando cogemos el teléfono antes de descolgar podemos ver quién nos está llamando en vídeo, o sea, en vídeo real o sea, una cosa muy atractiva y que la verdad está llamando mucho la atención así que ya sabéis, si queréis conseguir tanto Google Allow como Google Duo simplemente trae en el Play Store de Google marcáis Google Allow o Google Duo y os inscribís en el programa o registráis para que cuando estén disponibles directamente se os comunique por parte de Google y las podáis instalar y disfrutar de los primeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!